¡Hola mis amigos! Ahora les voy a presentar esto que es Past Tense Progressive y Past Tense Simple Pasado Simple y Pasado Progressive es lo mismo que Continuous, Continuo Tenemos lo que es fórmulas para el Past Progressive Tenemos sujeto más verbo en pasado más verbo con ing Y tenemos por su parte también las fórmulas para el Past Simple Que es la fórmula afirmativa, fórmula negativa, fórmula interrogativa Para el Past Continuous o Progressive no tengo las otras fórmulas pero es muy fácil Simplemente se va a invertir, en el caso de la negativa se le agrega Not aquí Be Past en negativo, Be Past Not Y en el caso de la interrogativa simplemente se va a cambiar, se va a intercambiar Be con el sujeto Tenemos acá una lista de verbos, tenemos verbos en presente y verbos en pasado Toda esta lista porque son los verbos que vamos a ocupar para estos ejercicios Tenemos entre paréntesis, not go, be, not have, have, take, go, go Estos verbos están sin conjugar, cada verbo debe ir en los espacios con sus propias indicaciones En el caso de not go debe de decir el verbo ir pero en negativo Tenemos el enunciado número uno, yo, o sea no ir a la fiesta porque yo, verbo be, cero estar, estar muy cansado En el idioma Apache esto así se diría pero nosotros no hablamos idioma Apache Es simplemente una interpretación de este enunciado ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos estos enunciados que tenemos que conjugarlos en Past tense, tiempo pasado Puede ser simple o puede ser progressive Bueno vamos a ver, tenemos yo no fui Para que sea en tiempo pasado tendría que decir yo no fui a la fiesta porque estaba muy cansado Entonces aquí tenemos not go Tenemos que identificar primeramente si es un enunciado afirmativo, negativo, interrogativo Ok, signo de interrogación no tenemos, tenemos una negación not Entonces deducimos que es una negación Yo no voy a la fiesta, hasta aquí todo esto Todo este es un enunciado negativo Por lo tanto vamos a utilizar esta fórmula que es la negativa O sea sujeto, I, aquí lo tenemos, I Después tenemos didn't y luego verbo en presente El verbo en presente dice que es go, acá lo tenemos go, verbo en presente Entonces vamos a agregar didn't Didn't no es otra cosa que did not De hecho yo aquí para simplificarles en la fórmula les he puesto didn't Pero lo correcto, no correcto sino formal, lo más formal es escribir did not Más el verbo did not más el verbo en presente que es go Y aquí tendríamos yo no fui, I did not go to the party because Aquí tenemos otra oración porque comienza con sujeto Es una oración afirmativa Entonces afirmativo, sujeto, sujeto Después verbo en pasado y luego complemento Verbo en pasado de be ¿Cuál es el verbo en pasado de be? En presente el verbo to be es am, es is y es are Son tres formas Ya sabrás tu conjugar verbo to be en las tres formas Am, is y are y en pasado es was y were Aquí no voy a entrar tanto en detalle porque ya tengo videos para esos casos Por lo tanto sabemos que para I El pasado es was Entonces be en pasado es was Y ahora sí ya según la fórmula tenemos sujeto más verbo bien pasado más complemento Sujeto más verbo bien pasado más complemento I was so tired Vamos con el número dos Tenemos verbo to be para she O sea, ella fue o estuvo Fue de era, no de ir Ella estuvo en la escuela cuando nosotros Verbo llegar Tenemos que ponerlo en pasado Entonces aquí nos quedaría She was ¿Por qué? Porque el verbo be para ella es was She was en pasado Entonces fórmula afirmativa She was She was at school When we Cuando nosotros Llegamos Aquí tenemos que Ponerlo también el verbo be En pasado El verbo arrive En pasado En pasado ¿Cuál es? E de E de El verbo arrive es arrived Vamos con el número tres Number three You not have Tú no tienes Pero si es pasado Tú no tuviste ¿Qué no tuviste? Tiempo Tú no tuviste tiempo Es una oración ¿De qué tipo? Bueno, hasta aquí Hasta aquí me interesa simplemente Podemos decir que todo eso es el complemento ¿Ok? O podemos decir Que ya es otra oración subordinada a esta Esta es la principal Esta es la que me interesa You not have time Tú no tuviste Tenemos la oración negativa Porque es not Aquí tenemos la negativa Fórmula negativa Sujeto Sujeto you Después didn't Vamos a poner didn't Aquí sí vamos a escribir didn't Ya que escribimos did not Vamos a poner didn't You didn't have ¿Por qué have? Porque es verbo en presente Entonces el verbo en presente De tener Es have El pasado es had En este caso no se va a utilizar had Simplemente se va a utilizar have You didn't have time Tú no tuviste tiempo Para Este to funciona como de Podríamos decir para hacer tu tarea O de hacer tu tarea Según la interpretación Entonces De hacer Simplemente vamos a pasar do To do your homework Do Lo vamos a pasar En su forma base Que es el verbo do Hacer En pasado es did De hacer O para hacer tu tarea Vamos con el cuatro El cuatro Si te fijas aquí Tenemos una pregunta ¿Qué? Espacio Tu Tener For breakfast Es de desayuno O para desayunar Ayer Esta Tiene que ser ¿Qué tuviste de desayunar ayer? O ¿Qué desayunaste ayer? Más bien Entonces es una pregunta Vamos a la fórmula de las preguntas Acá está Comienza con did Después sujeto Y luego verbo en presente Comienza con Con what Pero aquí tenemos el sujeto Entonces Sujeto Antes tenemos un did Did Ya les había dicho Que es como abrir el signo de interrogación Simplemente What did you Have Have Verbo en presente What did you have ¿Qué tuviste De desayunar ayer? Pero esto se traduce así Literalmente Nosotros no lo traducimos así Sino que nosotros lo interpretamos como ¿Qué desayunaste ayer? What did you have for breakfast yesterday? Vamos a número 5 Tenemos Were you Este were Aquí me equivoqué Es sin la H Es simplemente Were Este were Es el pasado del verbo be De ser o estar Were Pero were se utiliza para Tú O para ustedes O nosotros O ellos Entonces Para tú Es Estuviste tú O sea Estuviste simplemente Take Es tomar O sea Estuviste tú tomar Un baño A shower Cuando el teléfono Ring Sonar Así Al estilo Apache No se traduce Esto es Estuviste tomando un baño Pero si le damos Más interpretación Te estabas bañando Were you taking a shower When the telephone rang Cuando el teléfono sonó Were you Estuviste tú Aquí tenemos La fórmula Para el progressive En el modo Afirmativo Pero en el modo Interrogativo Vamos a pasar Be Hacia acá Y el sujeto Hacia acá Entonces Simplemente Ese es un intercambio Del verbo to be Con el sujeto Y ahora nos queda Verbo to be Más sujeto Verbo to be Más sujeto Más Verbo con ing Entonces Aquí tenemos el verbo Vamos a cambiarlo A ing O sea Verbo más ing Y nos quedaría Taking Were you taking Were you taking Were you taking A shower Estuviste tomando una ducha When the telephone Cuando el teléfono sonó Ring en presente Es ring Y en pasado Rang Entonces aquí Escribimos en pasado El verbo ring Que es rang Ahora vamos con el seis Number six My parents Mis padres Ir To Mexico City Last week A la Ciudad de México La semana pasada Fueron Simplemente No vemos ningún Not Por lo tanto Deducimos Que no es negativa Ni interrogativa Porque no hay signo De interrogación Es una afirmación Mis papás Fueron A la Ciudad de México My parents Cuál es el pasado De go Es went My parents Went Mis padres Fueron a la Ciudad de México La semana pasada Vamos con el número siete Tenemos Una negación Si Y acá también tenemos Otra negación Haz de cuenta Que de aquí Hasta acá Es una oración negativa Y de aquí Se subordina Otra oración negativa Entonces Tenemos Sujeto Verbo en presente Que nos falta Didn't Sujeto Verbo en presente Nos falta Didn't El complemento Ya está acá To Mexico City Entonces aquí Didn't Go I didn't Go to Mexico City Because Otra oración Aquí comienza I Sujeto Not I Este es Didn't Porque es Not like Verbo en presente Es like Gustar No me gusta Viajar En autobús Pero aquí Aquí podemos Dejarla en presente Porque así Se ve mejor No podremos decir Porque no me gustó Viajar en autobús O sea No es algo que te haya gustado Y ahorita ya no te gusta Simplemente No te gusta Entonces Vamos a dejarla en presente No tenemos fórmula Para presente simple Pero nosotros sabemos Que en presente simple Usamos don't Entonces aquí En lugar de didn't Se usa don't Because I Don't Verbo en presente Like Because I don't like To travel By bus Ok Amigos Esto ha sido Todo por ahora Si te gustó el video Por favor Dale un like Compártelo con tus amigos Déjame un comentario Nos vemos Y hasta la próxima Adiós